Muy buenas de nuevo, amigos y amigas del futuro. Vamos a por más anotaciones. Anotación número 13. Síntesis. Niebla. Tú. Un asunto estúpido. Con el alba me desperté, para dirigir la mirada seguidamente a la bóveda celeste sonrosada e intensa. Todo estaba impregnado de bondad. Por la noche vendría O a verme. Había sanado, sin duda. Sonreía tranquilizado, satisfecho, y volvía a conciliar el sueño. Zumba el despertador. Me levanto y todo ha cambiado. Al otro lado del cristal del techo, de las paredes y en todas partes veo la misma niebla pálida. Unas nubes pesadas y tremendas, cada vez más pesadas y más cercanas. Ya ha desaparecido el linde entre cielo y tierra. Todo vuela. Cae. Se disuelve. Y en ninguna parte hay un apoyo. Ya no hay casas. Las paredes cristalinas se han disuelto en la bruma. Sí, disuelto como unos cristales de sal en el agua. Echando desde la calle una mirada a las casas, los hombres de dentro semejan las partículas insolubles de una solución lechosa que se descompone. Y de todas partes sale humo. Tal vez en algún lugar un incendio catastrófico. gravísimo. Las once cuarenta y cinco. Antes de comenzar la labor física cotidiana prescrita por la ley, me fui rápidamente a mi habitación. De pronto sonó el teléfono. Y cierta voz se me clavó en el corazón como un finísimo de estilete. Oh, pero está en casa. Lo cerebro. Espéreme en la esquina. Iré con usted. Después le diré a dónde vamos. Pero usted sabe que ahora tengo que ir a trabajar. Y usted, en cambio, sabe que hará lo que yo le diga. Hasta ahora, dentro de dos minutos. Dos minutos después me encontraba en la esquina. Tenía que demostrarle sin falta que era el estado el que me daba órdenes. Y no ella. Hará lo que yo le diga. Me había dicho. Por lo visto estaba convencida. Se le notaba en el tono de su voz. Bueno, esta vez le diría sin tapujos. Unos uniformes grises. Como tejidos de bruma. Se deslizaban fantásticos y después de unos instantes volvían a disolverse en la niebla. Yo miraba fijamente el reloj. Las doce menos diez. Menos tres. Solo dos minutos faltaban ya para las doce. Ya era demasiado tarde para ir al trabajo. ¿Cómo odiaba yo a esa mujer? Pero claro, esta vez tenía que demostrarle. En la lívida niebla apareció de pronto una mancha granate. Una boca. Me parece que le he hecho esperar. Pero ahora, de todos modos, ya es demasiado tarde. ¿Cómo la odiaba? Además, por añadidura. Tenía razón. Era ya demasiado tarde. Se me acercó. Casi se pegó a mí y nuestros hombros se tocaron. Estábamos solos. Un extraño fluido pasaba desde ella a mi cuerpo. Y yo sabía inconscientemente que la cosa había de ser de esta manera. Lo sabía por cada una de mis fibras. Por cada latido dulcemente doloroso de mi corazón. Me abandoné con un indecible placer a este sentimiento. Así, con la misma satisfacción, debe someterse un trozo de hierro a la ley inalterable, eterna e inmutable de ser atraído por un imán. Así es como una piedra, lanzada al espacio, ha de detenerse una fracción de segundo en el aire para caer luego en forma vertical. Y así es como el ser humano ha de respirar hondamente, una sola vez, después de la agonía, antes de expirar definitivamente. Recuerdo que sonreía distraído y dije sin reflexionar. ¡Qué niebla! ¿Te gusta la niebla? Aquel tú, remoto, antiguo, desde mucho tiempo completamente olvidado, con que las dueñas se dirigían a sus esclavos. Sí, también esto había tenido que ser. También esto era bueno. Sí, bueno, dije en voz alta, pero como si fuese monologando. Luego, mirándola, añadí. Odio la niebla. La temo. Por eso la amas. Le temes porque es más fuerte que tú. La odias porque le temes. La amas porque no puedes dominarla, puesto que solamente cabe amar lo indomable. Sí, en verdad. Y precisamente porque yo, porque yo, fuimos andando. En algún lugar, a lo lejos, el sol traslucía casi invisible a través de la bruma. Todo pareció impregnarse de algo blando, dorado, rosado y rojo. El mundo y todo cuanto se abarcaba con la vista me parecía a una mujer gigantesca, y nosotros permanecíamos en su regazo. Todavía no habíamos nacido, pero íbamos madurando con una satisfacción muy íntima. Y yo lo sabía. El sol, la niebla, lo rosado y dorado, todo esto existía para mí. Estaba creado solamente para mí. No pregunté siquiera a dónde nos dirigíamos. Me era absolutamente indiferente, pues mi único anhelo era caminar. Ir en busca de esa madurez. Hemos llegado, dijo I, y se detuvo delante de una puerta. Hoy, precisamente, uno de mis amigos está de servicio. Te hablé de él, aquel día que estuvimos en la casa antigua. Ahora me fijé en el letrero. Departamento de salud. Y lo comprendí todo. La habitación era toda de cristal y llena de una neblina dorada. Unas estanterías, también de cristal, adosadas a la pared. Aparecían repletas de botellas y frascos de los más variados colores. Luego veíanse también unas instalaciones eléctricas y el chisporreteo azulado de unas válvulas. Y, por fin, un hombrecillo diminuto. Tenía un aspecto como si estuviese recortado en papel, y por más que girase de un lado para otro, siempre tenía un solo perfil. Un perfil muy estilizado. Como una hoja de acero reluciente. Su nariz y sus labios parecían unas tijeras. No pude oír lo que dijo ahí. Tan solo vi cómo hablaba. Y me di cuenta de que yo, entre tanto, sonreía como un bendito. Aquellos labios atijerados brillaban cuando el pequeño doctor respondió. Vaya, vaya, ya comprendo. Una enfermedad sumamente peligrosa. La peor que conozco. Se echó a reír. Su mano, como de papel, casi de liliputiense, escribió algo y a continuación nos entregó a los dos sendas hojas. Se trataba de certificados que atestiguaban que estábamos enfermos y no podíamos acudir al trabajo. De modo que yo había estafado mi trabajo al Estado único y me había convertido en un delincuente y seguramente acabaría mis días en la máquina del protector. Pero todo estaba aún tan distante. Todo resultaba tan indiferente. Acepté el certificado sin la menor resistencia. Sabía, y lo sabía con los ojos, con los labios y con las manos, que la cosa había de ser así. Solamente así. En el garaje medio vacío de la esquina alquilamos un avión. Y se puso al volante. Pulsó el contacto poniéndolo en posición de despegue y nos elevamos del suelo, flotando por los aires. Dejamos a nuestras espaldas una neblina rosada y de oro. El sol. El perfil diminuto y agudo del pequeño doctor merecía en estos momentos mi mayor aprecio. Lo sentí como ha llegado. Antes, todo había girado en torno al sol. Ahora, en cambio, me di cuenta de que todo rodaba en derredor de mi propia existencia. Nos hallamos delante del portal de la casa antigua. La vieja portera nos saludaba sonriente ya desde lejos. Su boca llena de arrugas había estado seguramente cerrada durante todo aquel tiempo, como si con el paso de los años se le hubiesen pegado los labios. Pero ahora se le abrían para decir sonriente. Vaya, vaya, en lugar de trabajar como todos los demás. Bueno, si pasara algo raro, entraré y os avisaré. El portal pesado y compacto se cerró como un crujido. Pero al mismo tiempo se me abría el corazón de par en par. Se me abría tanto que incluso me dolía. Sus labios con los míos. Sorbí más y más. Bebí de sus labios. Luego me separé violentamente. Hundí la mirada en sus ojos muy abiertos. Y la volví a besar. La habitación en penumbra. Tapizados de cuero azules. Amarillos como azafrán. Verdes. La dorada sonrisa de Buda y el espejo fulgurante. Y mi sueño de entonces. ¡Cuán claro era todo, ahora! Todo rezumaba un néctar dorado rosáceo y de aquí a un instante todo se desbordaría. Se dispersaría fulgores. Era la ley inalterable. El hierro es atraído por el imán. Y sometiéndome a la fuerza insoslayable de la ley. Estaba cautivado por ella. Quisiera o no. No había billete rosa ni un interés premeditado y frío. Ya no había estado único. Tampoco había dejado de existir. Ya sólo había unos dientes afilados. Cariñosos. Muy prietos. Unos ojos muy abiertos. Dilatados. A través de los cuales me hundía en el abismo paulatinamente. Silencio de muerte. Únicamente en un rincón del cuarto. Como a millares de millas. Goteaba el agua en el lavabo. Y yo, en cambio, me hallaba en lo infinito del espacio. En el cosmos. Entre el caer de gota a gota. Transcurrían siglos. Épocas enteras. Me puse precipitadamente el uniforme. Miré ahí por última vez. Absorbiéndola óbidamente con mis pupilas. Sabía de antemano cómo eres. Estaba segura. Dijo ella. Ahora queda mente. Luego se incorporó y, mientras se vestía, volvió a jugar aquella sonrisa bornaz alrededor de sus labios. ¿Y qué? Ángel perdido. Ahora está perdido de verdad. ¿No tiene miedo? Que le vaya bien. Tendrá que volver solo. Abrió la puerta del armario de luna. Echóme una mirada por encima del hombro y esperó a que me fuera. Abandoné obediente el cuarto. Mas apenas me hallaba en el umbral me di cuenta de que necesitaba sentir nuevamente su hombro junto al mío. Volví rápidamente a la habitación donde, seguramente, ella debía de estar abrochándose el uniforme, delante del espejo. Y quedé como de piedra. Vi que el llavero oscilaba todavía de un lado para otro colgando la llave del armario. Pero oí había desaparecido. No era posible que hubiese salido, pues la habitación tenía solamente una puerta y, sin embargo, ya no estaba allí. Busqué en todos los rincones. Abrí incluso el armario, tocando cada uno de los vestidos anticuados y de muchos colores. No había nadie. Querido lector, me resulta sumamente desagradable tener que hablarle de este asunto tan penoso e irracional. Pero, ¿qué puedo hacer si todo fue tal como lo he descrito? Todo el día, desde la misma mañana, habían ido sucediéndose estas cosas tan inverosímiles. Fue como aquella vieja enfermedad, el sueño. Por lo demás, estoy plenamente convencido de que más pronto o más tarde conseguiré captar en algún silogismo toda clase de paradojas. Esto me tranquiliza y, como espero, también le tranquilizará usted. Anotación número 14. Síntesis. Mío. Es imposible. No puedo. El suelo frío. Tengo que seguir con los acontecimientos de ayer. Durante la hora de asueto personal. Ayer estuve todavía ocupado antes de acostarme. Por esta razón no pude escribir. Por la tarde a última hora quería venir a verme mi querida O, pues era su día. Bajé al conserje para ir a buscar mi certificación, la que me autorizaba a correr los cortinajes. ¿Qué le pasa? Me inquirió el conserje. Está usted un poco extraño hoy. Sí, no me encuentro bien. Estoy enfermo. Y era verdad. Estoy realmente enfermo. Todo esto que me pasa no es más que una enfermedad. De pronto me acordé. Tenía un certificado. Me llevé la mano al bolsillo y, efectivamente, allí crujió algo. De modo que no había estado soñando. Se lo tendí al conserje. Y sentí al mismo tiempo que mis mejillas comenzaban a arder. Sin alzar la vista me di cuenta de que el otro me observaba extrañado. Las veintiuno a treinta. En el cuarto de la izquierda están corridos los cortinajes. En el de la derecha puedo ver a mi vecino sentado a la mesa. Veo su cráneo calvo, repleto de pequeños granos y pústulas, inclinados encima de un libro. Y toda su frente es una parábola amarilla y monstruosamente enorme. Entre tanto me paseo por la habitación. Me martirizo. ¿Qué tendré que hacer después de todo cuanto ha pasado? ¿Qué haré con O? ¿Y mi vecino? Me doy cuenta de que su mirada me persigue. Veo las arrugas de su frente, que son como unas líneas opacas. Parece como si estas líneas se relacionarán conmigo. Veintiuno a cuarenta y cinco. Penetra un torbellino alegre y sonrosado en mi habitación. Dos brazos gordezuelos se me echan al cuello. Pero aquel anillo que apresa mi nuca va aflojándose paulatinamente. Oh, deja caer los brazos. No sé, le veo tan distinto. No está como otras veces. Ya no es mío. ¿Qué clase de expresión tan incivilizado es esta? Mío. Jamás fui... Aquí se me entrecorta la lengua. Antes no había pertenecido a nadie. Es lo que se me ocurre pensar. Pero ahora ya no vivo en nuestro mundo racional, sino en el viejo, fantástico, en el de la raíz de menos uno. Corrimos los cortinajes. Mi vecino dejó caer el libro, y a través de la pequeña hendidura entre el suelo y la cortina, pude ver cómo su mano amarilla recogió la obra. Con cuánto placer me habría agarrado a aquella mano. Pensé que la encontraría esta tarde durante el paseo. Tengo que contarle tantas cosas. Mi querida pobreo. Su boca sonrosada era como una media luna cuyos extremos señalaban hacia abajo. Pero me resultaba absolutamente imposible confesárselo todo. Porque no podía de ningún modo convertirla en mi cómplice. Hacerla cómplice de mis delitos. Sabía que no posee la suficiente fuerza de carácter para ir a ver a los protectores. Y por esta razón... Oh, se echó. Y la besé levemente. Besé el hoyuelo casi infantil de su muñeca. Sus ojos azules estaban cerrados y alrededor de sus labios florecía una sonrisa. Cubrí su rostro con mis besos. De pronto se me hizo consciente cuánto me había pasado por la mañana. No, no podía. Debía, pero no podía. Mis labios se tornaron fríos y rígidos. Estaba sentado en el suelo, al lado del lecho. ¡Qué frío tan espantoso e insoportable! Y seguí callando. Seguramente allá arriba, en aquellos espacios cósmicos azules y silenciosos, reinaría el mismo frío mudo y penetrante. Por favor, compréndame. Yo no quería. Fui tartamudeando. He tratado con todas mis fuerzas. Esto no era ninguna mentira. Mi verdadero yo no quería ofenderla y, sin embargo, ahora tenía que decirlo todo. Absolutamente todo. Pero, ¿cómo explicarle que el trozo de hierro no quería? Si la ley es inviolable. Esa ley del imán que lo atrae quiera o no. O levantó el rostro de entre los almohadones y dijo con los ojos cerrados. ¡Váyase, váyase! Atenazado por una frialdad insoportable, salí al pasillo. Más allá del mundo de cristal vi unos jirones de neblina finos y distantes. Con el caer de la noche, estas brumas se espesarían para envolverlo todo. ¿Y qué pasaría después de esta noche? Oh, pasó por mi lado con los labios apretados, guardando silencio, y cerró de un portazo. ¡Un instante! Grité. Me sentía terriblemente mal. Pero el ascensor bajó zumbando. Me ha arrebatado a R. También me ha quitado a O. Y, sin embargo, pese a todo... Bien, aquí vamos a dejar la lectura de hoy. Estamos viendo como en un mundo que es todo racional, ¿verdad? De ahí el amor, que es algo irracional también, ¿verdad? Puede incluso con eso, con ese estado único, con eso que es todo racional. Cuando el amor llega, haces cosas que no quieres, ¿no? Como le está pasando a este hombre. Era que además era tan fiel a ese estado único y al razonamiento, por así decirlo. Pero bueno, el amor es lo que hay, ¿no? Como dice aquí el hierro y el imán, que no puede evitarlo, pues nada, es lo que hay. A ver cómo está siguiendo, bueno, cómo sigue esta lectura, este amor, cómo es posible que venza a este estado único. No sé, a ver si lo logra o no, ya veremos. Y nada, muchísimas gracias por todo y nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!